Un mundo lleno de oportunidades te espera en ITLA. Desarrolla tus habilidades y agrega valor a tu perfil profesional con nuestra innovadora oferta académica. Contamos con 15 carreras tecnológicas de 2 años, cursos, talleres y diplomados en las áreas más demandadas de la industria tecnológica, con profesores altamente capacitados y un centro de certificaciones para avalar tus conocimientos a nivel internacional. ¿Imaginas un mundo en el que cada persona pueda cambiar su vida a través de la educación? Lo estamos construyendo y tú puedes formar parte. Inscríbete en itla.edu.do y síguenos en nuestras redes sociales como ITLA RD. ITLA, tu futuro profesional empieza aquí.